Hola, ¿qué tal? Como siempre me siento feliz, contento y bendecido por compartir contigo las mejores marcas de autos de todos los tiempos. Hoy te traigo un modelo que tenía todas las condiciones para prosperar, sin embargo, como veremos, no fue así. Siento la inmensa alegría de traer a relucir la historia de la marca de coches Studebaker. Es difícil, cuando no imposible, sobrevivir en un terreno dominado por gigantes. Muchos emprendedores norteamericanos ansiaron tener su parte del león en ese jugoso mercado que es la industria automovilística, y vieron como los tres grandes de Detroit, General Motors, Ford y Chrysler se dieron maña para aplastarlos. Los hubo innovadores como Tucker. Los hubo atrevidos como DeLorean. Los hubo ingeniosos como AMC, pero ninguno de ellos logró llegar con vida al inicio del segundo milenio. No es que representaran en sí una amenaza al poderío de los grandes, sino que en algunos casos terminaron descubriendo nichos que después se volvieron cotizados y codiciados, como los compactos que la AMC fabricó durante décadas, o la seducción de la clase media que hicieron muchos fabricantes independientes en los complicados años 50. El caso que hoy nos ocupa trata sobre uno de los fabricantes independientes más respetado y venerado. Sus coches eran estéticamente innovadores, aunque su ingeniería no siempre le hacía juego. En todo caso, la maldición del Studebaker fue la de siempre arriesgar mucho y ganar poco, con lo cual contaron con un escaso margen de maniobra cuando llegaron tiempos difíciles para la economía norteamericana. Y aunque la década de la posguerra solo auguraba prosperidad, pronto quedó claro que el boom del consumismo solo duraría unos años y caería en recesión, especialmente por el surgimiento de una nueva e inesperada guerra en otro recóndito lugar del mundo. Los hermanos Studebaker, de nacionalidad alemana, desembarcaron en Norteamérica mediados del siglo XIX. En su mayoría eran herreros y carpinteros, y pronto se toparon con una inesperada y jugosa veta que les hizo amasar una fortuna en poco tiempo, la fiebre del oro en el oeste norteamericano, que impulsó una gigantesca corriente de migración interna e hizo que los carruajes se vendieran como pan caliente de un día para el otro. Durante décadas, hasta finales de los años 30, siguieron fabricando carruajes, pero pronto descubrieron el incipiente mercado de los automóviles y comenzaron a desarrollar sus propios modelos. El primer auto Studebaker era un modelo eléctrico que data de 1902, y en 1904 fabricaron su primer coche de combustión interna. En sí, los Studebaker no tenían experiencia en la fabricación de coches, así que tercerizaban la mecánica y chasis, y ellos proveían la carrocería. Hicieron un par de alianzas con algunos emprendedores poco confiables, cuyo desprestigio terminó por darles más de un dolor de cabeza, razón por la cual hacerse cargo de la totalidad del proceso de fabricación de coches montando sus propias instalaciones. Los primeros autos propios aparecieron en 1911, y para la década del 20, la marca era un éxito de ventas. Sin embargo, la gran depresión de 1929 estaba a la vuelta de la esquina, la cual le daría un durísimo golpe a las finanzas de la empresa. Nadie estaba preparado para el crack del 29, pero las recetas que aplicó la Studebaker al mando de Albert Einstein desde 1915 fueron las peores. Comenzó a recortar lentamente los costos, e insistió en dar una falsa imagen de fortaleza de la empresa, quizás para no ahuyentar a los inversionistas, tras lo cual hizo generosos repartos de dividendos a los accionistas, los cuales contribuyeron a descapitalizar y a endeudar a la Studebaker. Acorralado por las deudas, Erskine terminó suicidándose en 1933 y dejó a la empresa al borde del precipicio. Entran en escena dos lugartenientes de Erskine, Paul Hoffman y Harold Vance. Ambos entendieron que para que la empresa sobreviviera, era necesario resolver dos problemas. Una, reestructurar la deuda, algo que lograrían hacer en 1935, y la otra, generar un modelo que fuera un éxito de ventas. Partiendo de cero, emprenden el desarrollo del Champion, cuyo estilo quedaría a cargo de Raymond Lowy y su estudio, los cuales se transformarían en una constante de la empresa hasta final de sus días, el cual debuta en 1939 y duplica las ventas del Studebaker en su primer año. El Champion era barato, económico y extremadamente liviano, lo cual contribuía a aumentar la potencia de su motor de 2.7 litros. Con numerosos cambios, incluyendo su encarnación más recordada, la tercera generación de 1947 a 1952, con su trompa de cabeza de bala, llegaría hasta 1958 y sería la fuente primaria de ingresos de la compañía hasta llegados los años 60. El Champion traería prosperidad a la empresa con un corto periodo de tiempo. El punto era que el escenario iba a complicarse por un sinnúmero de razones, algunas propias y otras externas. Entre las propias estaba el descuido de Studebaker en modernizar su proceso de producción, y la fabricación era lenta y casi artesanal. Y si bien la Studebaker tenía un alto nivel de calidad, también es cierto que sus costos de producción eran altos. Por ejemplo, la empresa no tuvo nunca una huelga, fruto de los generosos salarios que pagaba a sus obreros y empleados, y en su momento eran los más altos de la industria. Pero si bien eso aseguraba continuidad y calidad, también reducía sensiblemente los márgenes de ganancias. Producir un Studebaker era un 25% más caro que fabricar un coche similar de Chevrolet o Ford. Por ello, la empresa quedó desnuda cuando en 1953, dichas empresas Ford y Chevrolet se embarcaron en una sangrienta guerra de precios. Desbordaron las agencias de coches baratos y obligaron a los concesionarios a ofrecerlos con márgenes ínfimos de ganancias. Esa movida, que llegaría hasta 1956, desgarraría al numeroso sector de fabricantes independientes, atrapando al Studebaker, la Hobson, la Patker y la Nash, entre otras, en una espiral de pérdidas que supuso un golpe casi mortal. Estos fabricantes intentaron lamerse las heridas al asociarse e intentar hacerle frente a los grandes de Detroit. Pero el otro factor, la Guerra de Corea, que disparó el precio de los materiales estratégicamente esenciales como combustible, acero, etc., y terminaría por sumir a la nación en una depresión a finales de los años 50. Culminaría por aplastar todos sus sueños de sobrevivencia. La Studebaker absorbió a la Patker, fabricante de coches de lujo, y en ese entonces, en decadencia en 1955. Por su parte, la Hobson y la Nash se unieron formando a la AMC en 1954. El problema era que la gente de la nueva AMC tenía diferencias con la Studebaker en especial por las problemáticas finanzas del otro fabricante de carruajes. La dupla no se pudo unir a la AMC, que quería ser el cuarto gigante de la industria automovilística norteamericana, y tuvieron que arreglársela solos. En sí, la Patker no estaba tan mal financieramente, y pensaban que la aceitada cadena de concesionarias que poseía Studebaker les ayudaría a repuntar sus ventas. Pero, por otra parte, se lanzaron a ciegas a una fusión sin chequear las endelebles finanzas de la Studebaker, con lo cual la unión terminó siendo un error para ambos. La Patker terminaría por desaparecer antes de final de la década, ante la imposibilidad de generar autos nuevos y competitivos, y la Studebaker la canibalizaría, apoderándose de sus instalaciones. Semejante movida en falso haría que la empresa tuviera que subsistir a finales de los años 50, con algunos contratos militares, la distribución en Estados Unidos de algunas marcas alemanas, como Mercedes-Benz y DKW, y el lanzamiento de algunos modelos que resultaban modernos en apariencia, pero que contenían la mecánica desfasada del Champion de principios de la década. Los finales de los 50 marcaron el surgimiento de los autos compactos. Los compactos son coches medianos de bajo costo y consumo económico. Pero hay diferencias substanciales sobre el concepto, según hablemos de compactos europeos o norteamericanos. Es así como finaliza esta primera parte de una industria automovilística que supo dejar sus huellas en el mercado y en el gusto popular. No te pierdas en el próximo episodio, la segunda parte de Studebaker, aquí en Narración Automotriz.